Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a jugar una ronda de 9 hoyos practicando para el torneo del club que juego este fin de semana Al noque por el hoyo 1 el primer drive no fue bueno, me fui por la derecha el segundo tiro la logré acomodar bien veía un huequito por los árboles me dejé la chance de hacer approach y path hice un buen approach y el path no cayó lo suficiente y la perdí por abajo en el segundo hoyo pegué un buen tiro la dejé en la entradita de green y tiré un gran path que quedó corto en la línea para verde me llevé el par me paraba uno más al tiro el 3 y por miedo a pegarle a la calle pegué mal y la tiré bien a la izquierda pegué en un árbol y bajó ahí uno más así que tuve que trabajar saqué a buena allá por el hoyo 4 la vi y pensé que no no me había quedado bien que me había metido en un problema pero tuve suerte y me quedó tiro para volverla al medio y dejarme la chance de el approach y path nuevamente hice un buen approach haciéndola aplicar antes del green para que quede cerca y no metí el path porque le di de menos caída ya en el 4 pegué un drive muy comercial una bajita que abrió y quedó en el medio y acá tuve un error al apuntar este pegué bien pero la desvié por la izquierda apunté muy a la izquierda terminé en el bunker que me quedó un tiro bastante complicado porque tenía que ser muy justita así lo intenté hacer y como ven se me pasó un poco pero me dejé la chance nuevamente vuelvo a fallar con el path no estuve fino en toda la vuelta pero pasaron todas por cerca terminé haciendo bobby el 8-5 fue el que mejor jugué pegué un driveazo la dejé a 145 pegué un muy buen yellow me dejé la chance de verde y tiré un muy buen path era un path en bajada que parecía que que era bajaba mucho por lo que apenas la toqué y así fue fue super en bajada y la dejé dada para el par no quiso llegar pero bueno me llevé el par hoyo 6 me planteé ya 3 más y pegué medio pesado quedó ahí en la entradita el approach no fue bueno la dejé bastante lejos después tiré un buen path y terminé haciendo nuevamente otro bogey para ponerme 4 más al T del 7 en el 8-7 vuelvo a pegar un drive comercial que va abriendo de izquierda a derecha quedó en el medio y acá el segundo tiro fue definitivamente el peor de toda la ronda le enganché con la cara totalmente abierta la desplace al 3 al fairway del 3 y me quedó ahí me quedó tiro para poder con un 56 levantarla lo hice bastante bien no frenó lo que quería y me quedó en el borde del green usé la madera 3 porque con el pattern no podía y me terminé haciendo bogey nuevamente y ya me paré 5 más al T del 8 en el T del 8 pegué una buena madera 3 pero se me abrió de más fue a la calle pegó un árbol y volvió y me quedó por suerte así que ahí agarré el 56 la puse en el medio del green y hice 2 patterns para llevarme en par y continuar con el 5 más al último hoyo en el último hoyo volví a pegar un buen drive la puse en el medio me dejé un tiro de 118 yardas agarré un 52 confiado me quedé corto muy corto la bandera estaba al fondo pero bueno me había dejado la chance de hacer los pads ya llevanme en par tiré un buen pad aunque me quedé un poco corto y aquí viene la hermosa bokeada para terminar con bobbies y terminar una ronda del Seymans no fue la mejor ronda pero venía una semana sin jugar como decía así que como entrenamiento está más que bien me voy más que conforme para enfrentar este torneo de club que es el torneo más importante del año digamos a nivel club así que nada veremos a ver cómo nos va este fin de semana estoy por así decirlo obligado a jugar bien porque si no jugas bien algunos de los dos días se te puede complicar la clasificación pero nada voy a seguir entrenando y con todo a ver si podemos dar lo mejor de mí en este torneo nos vemos un abrazo y nos estamos viendo en el blog del campeonato del club que nos va y nos va a ver